La tercera marcha que hacemos por la reserva y por el ambiente urbano de Villa Allende. ¿No es cierto? Villa Allende tiene un gran territorio, una parte es urbana, la mitad sería urbana y la mitad es rural. En ese ambiente rural está nuestra reserva Zupac Ñuñú, que forma parte de la reserva de sierras chicas. Están acabando con nuestro bosque nativo, cada vez avanza la flora exótica, que ese es el riesgo que estamos corriendo, de que prevalezca la exótica y extermine la nativa. Hay un no acatamiento de las ordenanzas que tiene Villa Allende respecto a la reserva sobre todo. Una reserva que está declarada desde el 2002 y que muchas personas que han comprado campos en la reserva ni siquiera conocen la ordenanza y cuando la conocen no la acatan. Directamente no hay control tampoco, no hay nadie, como ella dice, no hay quien haga respetar las ordenanzas ni las leyes. Los cerros que han bajado están naciendo algunos espinillos que son juveniles, que no sirven para extraer, para lograr la semilla. Y agua falta, porque se han apropiado, de los siete vados que atravesaba la reserva, no tienen una gota de agua. Vos los conociste hace muchos años. Sí, sí, cuando se atravesaba en bicicleta había que bajarse porque eran profundos y eran caudalosos esos vados. Hoy no tienen agua y ustedes dicen están apropiados por emprendimientos privados. Están desviando el agua en la cantera. Mañana a las dos de la tarde, aquí en la YPF del cruce de Boderó con la avenida Goicoechea. Desde aquí vamos a partir tres menos cuarto, caminando hasta la municipalidad y allí tomaremos autos, bicis, motos, el transporte que cada uno tenga y nos vamos en tres postas.